Hola, muy buenas a todos, bienvenidos, estoy con Dragon e Inquisición y bueno, voy a grabar otro trocito del juego, estoy haciendo una de las misiones principales Hace bastante que no grababa ningún vídeo y bueno, me apetecía grabar otro Bueno, lo que ha traído el orgullo Poder necesario, 11 de 40 Bueno, si ya la tengo de bloquear Bueno Llevo a tres compañeros y luego tengo otro personaje que va con nosotros, aunque no lo controlo yo Que es esta chica, es Morrigan Los que hayáis jugado al primer Dragon e Inquisición, la conoceréis porque también sale en el Dragon e Inquisición Igual que Barry, por ejemplo, el enano, que también sale en otro Dragon e Inquisición Los demás personajes yo creo que son todos originales de este Dragon e Inquisición Pero por lo menos esos dos, si vienen de anteriores juegos Bueno, lo comento porque no lo he comentado en los vídeos anteriores Bueno, Morrigan es que no, me salió después, en los vídeos anteriores no había salido Bueno, y Morrigan es un personaje que me gustó mucho del primer Dragon e Inquisición Es un personaje favorito, esta chica, es esta de aquí Bueno, pues nada, el juego me pega algunos tirones Cuando grabo, cuando no grabo me va perfectamente Pero cuando grabo, ya lo he comentado en alguno de los otros vídeos Bueno, pues nada, el juego me queda Vale, todos muertos Y a ver, no me dejé nada ¿Eh? ¿No veo nada? Ah, es una planta Vale, por aquí hay... Vale, este mapa, no es el típico mapa, ¿vale? Yo creo que es un mapa solo para esta misión Si es que igual luego ya no puedo volver Es un mapa... Que a lo mejor es exclusivo de esta misión nada más Bueno, lo de los tironcitos, si lo notáis un poco, lo siento Pero ya os digo, es que cuando no grabo me va bien Y tocar los ajustes... Ya le baja un poco la vegetación, la verdad, pero... Este mapa tiene mucha vegetación Pero no quiero tocarlo mucho Porque luego me va bien Ahora bueno Uy, aquí hay... Pichos gordos, ¿eh? A ver si pillo a los dos No es ataque Sí, le da a los dos No es de fuego Vale, o sea, esto de fuego no lo ha hecho un mago Esto lo hace el guerrero, ¿vale? Con un ataque especial que tiene Bueno, especial Bueno, una de las técnicas que tiene Bueno, pues continuamos hacia la marca Bueno, pues continuamos hacia la marca Bueno, lo maten ellos, yo voy cogiendo cosas y ya está. Bueno, tampoco me voy a parar a cogerlo todo. ¿Qué pasa por aquí? Sí, tenemos que ir en otra dirección, muchachos. Vale, ya no queda nadie, ¿no? Vale, a ver. Bueno, igual es por ahí, ¿eh? Pero aquí igual no se puede pasar. Sí, puede, claro. Es realismo lo de los tirones, no sé muy bien por qué lo hace, porque ahora mismo me va a 70 y pico fotogramas por segundo. Pero bueno, voy a pegar un tiro. Yo lo achaco, que parezca algo raro, al disco duro. Creo que lo tengo yo un poco cascado. Y aunque parezca raro, porque, bueno, debería ser algo de la gráfica o algo así, ¿no? Del disco duro. Pero cuando grabo hace mucho uso del disco duro, ¿no? Porque va grabando el vídeo también. No, no, no. Lo que pasa, es lo que pasa. Lo que pasa, es esta. Lo que pasa. Bueno, además. Es que claro, lo achaco al disco duro porque cuando grabas no estoy grabando comprimiendo, estoy grabando directamente en avi, no en mp4, entonces no gasta muchos recursos del ordenador, entonces lo normal es que me bajaron unos poquitos fotogramas, pero no me tenía por qué pegar tirones. Claro, vosotros no veis el medidor de fotogramas, pero ahora mismo va a 70 y pico, se llama suministros, suministros, vamos a cularnos señores, a ver... A esta voy a meter otra. Vale, ya nos hemos llenado, venga va, vamos. Es que es un castillo o algo, eh. A esta, eso debe ser el tindal de metal. En frente de nosotros, la rabia, el fuego, el fuego, tan cerca de lo que quería, lo que era, lo que... La rabia, el fuego, tan cerca de lo que era, lo que era. ¡Ah, no! ¿Qué es el que me ha llamado? ¿Qué es el que me ha llamado? ¿Qué es el que me ha llamado? érbien, el fuego, tan cerca de lo que ha llamado. ¿Cuál es el que nos cola, los dientes del designados? En la Pue�, la que se ha llamado, la signa su piel. Oso que hagas, es que el fuego, las clases de una esposición de la petición, y los ojos ¿Ha explotado? Pues no parece, ¿no? ¿No está muerto? No, pues no sé. Creo que soy el jefe final, ¿no? Bueno, no sé si será jefe final, pero no. No, no sé si es. Bueno, es como si hubiera cogido el cuerpo de uno de los soldados que había muerto y se hubiera revivido, ¿no? Bueno, tengo que hacer una especie de magia que proteja el castillo este o algo, ¿no? Por eso no podía entrar. Bueno, a ver, ¿qué pasa? No, 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 no. ¿Puedo ser el mismo? ¿Puedo eluvio traducir como el de los soldados? No, parece que el de los soldados no es el que el de los soldados no es el que Carypheus necesita. ¿Puedo ser el de los soldados no es el que Carypheus? Carypheus, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Los límites tienen la misma habilidad, y aún los verdes gris pueden matar a ellos, pero Corypheus se desplazó. ¿Es la idea que podría hacer esto, pero no fau? Sí. ¿Sabes lo que esta parte del templo era usada? El templo en la que estamos en es un vestibulo, no el templo propio. Para aquellos que lo sabían, quizás este ritual era un poco más que un choc en la puerta. Estos costumbres deberían haber sido tan familiar a los antiguos elbos antiguos que se desplazó a una reina como a tú o yo. Mital, Mital es el templo. Mital. 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 Bueno, aquí también hay símbolos de lucha. Vale, vamos para arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es algo que me han puesto aquí y no lo he leído. Imagino, eh. Vale, ¿puedo volver a leerlo? No, ahora no. A ver si me dice algo. Pues no lo he leído y ahora no... Lo tengo grabado, ¿no? Si me matasco, puedo ver el vicio, a ver. Muchas veces te salen cosas de esas, pero no tienen mucha importancia. Bueno, vamos a hablar con Morrigan, a ver si ya me dice algo. No, 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 no. ¿Estás seguro que Corypheus está usando el poder de la blight para hacer... Creo que también. ¿Cómo Corypheus ganó el poder de enviar su alma a los seres blighted? Esa es la verdadera pregunta. ¿Puedo responder esa pregunta, dejarnos destruir a Corypheus por bien? Tal vez... Yo sugiero que primero lidiar con el poder de la blighted. Si Corypheus lo obtiene, cualquier oportunidad de suceso podría ser perdida. Vamos a continuar, como quieras. Vamos a continuar, como quieras. A ver, estas dos piedras que hay aquí. No, 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 no. No es importante. Los suplicantes a Mithal se hubieran pagado la obediencia aquí. Por lo que siguiendo su camino, podrían ayudarle a la entrada. ¿Estas en la batalla? ¿Los muertos o no? No me gusta. Si necesito, solo que quieras volver. Vale, decía las pruebas, completa las pruebas, es que debe haber, igual hay más, vamos a subir, a ver si me dejan entrar ahora, se ha puesto azul la puerta, pues yo creo que ya está. ¡No les dejan pasar! ¡Oh! ¡Ata gente de aquí! ¿Dónde está? Ah, está aquí, no lo veo. Vale, está vuelto ya, a buena hora el coño. Debe quedar otro, no está a la vista, ¿no? ¡No! 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 Bueno, ahora le diga lo que le diga, igual los otros se me enfadan si le hago caso a ella, ¿no? No sé qué decirle, a ver, ¿seguro? No sabemos lo que está detrás de esas puertas, pueden tener razón por ir otra forma. Si hubieran la opción, habrían procedido. Eso debe llevar a su objetivo. Su objetivo, o tuyo. ¡No! 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 You barely know what the Well of Sorrows is, but you want to restore it. Yes. Is Thedas so full of wonders that we should leave them to die, one by one? Oh, yes. Mankind blunders through the world. Crushing what it does not understand. Elves, dragons, magic. The list is endless. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Pero vamos a hacer los rituales. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Ya lo he hecho mal ¿Este puedo hacerlo saltando? Si, vale, vale, bien. No, pero bueno, bien pero mal. Se habrá venido para allá. No, si no puede ser. Vea, tiene una palanca, ¿no? A ver. No, no, no. Ah, vale, esto para poder pasar por ahí. Vale, entonces ahora se unen por aquí, ¿no? Vale, vale, esto es otra cosa. Entonces... Ah, pero abajo uno y se suben otros. ¿Qué cojones es esto? ¿Y qué va, por tiempo? Vale, a ver, voy a empezar por aquí. A ver, ¿qué pasa? ¿Se bajan ahora las palancas solas? Voy a bajarla yo. A ver. Vale, vale, me ha costado, ¿eh? Bueno, pues parece que hemos hecho una de las pruebas. ¿Me marca? Es solo una planta que voy a poner aquí. Vale, vamos a la siguiente. A ver, el mapa. Aquí tengo otra. ¿Veis aquí abajo? ¿Dónde estoy mirando? Sí. Vale, vamos a bajar. Voy a saltar por aquí. Y matarme. Bueno, parece más de lo mismo. Vale, vamos a ver. ¡Qué putada, ¿no? A ver si funciona el salto. No, vale, ya. ¿Me salto? Sí, no, vale. Estoy pensando, estoy pensando. No, porque hay que... Vale. Muy bien. Vale, esto lo que hay que son plantas. Vamos a otra prueba de esta. A ver el mapa. Ahí está la grieta. Vale, no, aquí no. Por aquí. ¿Qué le ha pasado a Cassandra? ¿La jodida de vida? Estaba así ya. Me han subido de nivel. No me había enterado. ¿Los tres? No, los cuatro. Yo también he subido de nivel. Bueno, vamos a hacer la prueba esta. Ya la... Aquí no hay que pelear a la misma edad. Ahí está la grieta. ¿Puedes abandonar estos rituales, Inquisitor? Pienso de cuidado. No hay vuelta una vez que seguimos el Venatorid. Bueno, a ver. ¿Por dónde subo? Hostia, esto ya es. A ver, si yo piso esto y luego subo. No, sí puedo seguir, ¿no? Si no lo. Y por aquí también me parece que me puedo salir. Y luego volver a meter. Está amarillo. ¿Serán todo uno? A ver, atropéalo. Vale, pues esto amarillo parece que puedo pisarlo sin que se estropee el ritual este. Podría llamarlo de una manera. Entonces... Voy a hacer primero la parte de arriba. No, sería mejor hacer primero la parte de abajo, ¿no? A ver, vamos a hacer esta parte primero. A ver. Ya está, pues igual. Vamos a hacer primero la parte de abajo. Lo que subo por aquí. Sí, ¿no? Creo que... Vale, a ver. Bueno, uno lo aprueban, otro lo desaprueban. Bueno, yo que sé, pues... Estoy contento a todo el mundo en este juego. ¿Probablemente te hay que tirar por la grieta o...? No, hemos abierto esta puerta. Vamos de pociones, a tope. No sé si ponerle una casonera. A ver, no me acordaba del nivel. A ver. No me tengo la banda. Vale, vamos a ver... Antes de abrir la puerta, no sé que haya combates ahora. Hoja de personaje... A ver, a esta le voy a poner... Voy a activar esto, que es lo último que me falta aquí. Muy bien. Dorian. Dorian, Dorian. Está mejorando esto. Este le voy a poner. Ah, no, tengo que activar este primero. No, sí. Vale. Vale, muy bien. A call. Esto. Voy a mejorar esta habilidad. Y a Cassandra. ¿Dónde está la sombra? A ver, son niveles 17. Creo que el máximo es 20, ¿vale? No lo digo, seguro. Por lo cual, tendré tres más. Lo que va a ser para mejorar esto. Uno, dos y tres. Y desbloquear esta. Y completar este árbol. Esta no la tengo tampoco. O tres que voy a conseguir, más, más este punto. Son cuatro, ¿vale? Es que me queda. Claro, que es que esto tampoco lo tengo. Pues esta ya no la voy a desbloquear. Voy a cerrar dos pasivos y mejorar a la otra. Venga, pues vamos a desbloquear esto. Venga, a ver. Ahí está. Voy a hacer un guardadito rápido. Aquí no. Venga, una partida. Y abrimos, a ver que nos encontramos ahora. ¿No los ven? ¿Dónde alguien no hay? Ah, sí, claro, ven, sí. ¿Vanavis? Tú... ...es igual que los otros invaders. Tú tenés la marca de magia, que es... familiar. ¿Cómo ha llegado esto a pasar? ¿Cuál es tu conexión con los que primero disturbaron nuestra slumber? ¿Vanavis? No entiendo la slumber. ¿Quién eres tú? Yo soy el Abelas. Nosotros somos sentineles, tratados de estar en contra los que desplazan en la tierra sagrada. Nosotros nos despertamos solo para luchar, para preservar este lugar. Nuestros números diminuyen con cada invasión. Yo sé lo que buscas. Como todos los que vienen antes de vosotros, deseas beber de la feira de Alassan. El lugar del camino de sorrows. Él habla del mundo. No es para vosotros. No es para ninguno de vosotros. Vamos a investigar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No es la verdad. La historia de la Shemlin es tan corta como el puro de vuestros años. ¿Qué hizo el Imperium? ¿Dónde estás diciendo que no fue una guerra? La guerra de la Carrión se desplazó en un corso. Sí. A ver, ¿qué es el pozo? A ver, voy a decirle que venimos a detener a... A ver, voy a decirle que venimos a Carypheus. Él está aquí para tomar tu vida, no yo. A ver, voy a decirle que venimos a Carypheus. Vale, yo no quiero hacerle daño a esta gente. Yo acepto tu oferta. Estarás guiado a los que buscas. Como por la Vía de El Assan, no deberá desplazarse, incluso si lo deba destruiré yo mismo. ¡No! ¡Morrigan! Bueno, esta gente, por suerte, no tengo que pelear con ellos. Esto está cerrado. A ver, el mapa... Bueno, ahora hay que irse por esta caberita, ¿no? Vamos a investigar primero. ¿Cómo venido? Por ahí, ¿no? Esta sí puedo abrirla. Que creo que es por donde tenemos que ir, ¿no? Esta no. Uy, me hacía una trampa de pincho en el suelo. Perdón, ahí era un dibujo. Esto... Vale, parece que es por aquí es por donde podemos subir. ¡Investigar! Vamos a abrir esa puerta que hemos visto ahí detrás. Primero. No sé, aquí Se para y no anda Tampoco Todo sube por colinas imposibles Esta mujer Completa los rituales No puedo entrar ahí de momento Bueno, vale Estos son pruebas también o algo Y que rituales Tengo que hacerlo ahora Bueno, no me deja pasar Bueno, pues nada, vámonos Por la escalera Yo no veo aquí nada Ni me indique que hay que hacer aquí algo Está más adelante, digo yo Espero que Borrigan no me la lie Hemos hecho la tregua con esta gente Uy, aquí pelea, eh O enemigos A ver, ¿esta puerta se podría abrir? Sí Alguien se ha ruido por ahí Están peleando y alguien se está riendo Vamos a mirar esto primero A ver Me tiembla armando, eh Me parece que estamos siguiendo a ese hombre No, que va por ahí No, que va por ahí Pero... No vamos a alejar de esto Vamos a abrir la puerta Vamos a pelear Cosa que hay Espero no liarla ¿Dónde vas, cogarde? Vuelve para acá Bueno, vamos a ayudar aquí a esta gente Por lo menos Otra puerta para abrir No sé si yo Si me estaré alejando Bueno, creo que al final Van al mismo sitio, eh Me había dado igual Por un lado que por otro Aquí, según mis cálculos Tenía que abrir la puerta La escalera No hay nada A ver si estamos en otra planta Suministro, me han repuesto las Pocimas Sin avisarme De que eran Pocimas A ver, vamos Por aquí no se puede hacer No puede hacer nada Con lo que veo ¿Qué me marca? Yo no veo nada Aquí Vale Oro Vale, vámonos Así no puedo pasar ¿Dónde está el tío? O sea que Está ahí Vale, vámonos Para arriba He hecho una tregua con ellos Les voy a robar Todo lo que pueda No hay más, ¿no? Esto es El mago Lo necesito ¿Vas a salir para algo o no? Bueno, vale Bueno, llévatela De momento ¿Qué he hecho? Eh, no sé Yo creo que ha sido Bueno, pues tírala Vale Tamiala Bueno, vamos a seguir a este hombre Al final se me pasa todo el vídeo Y no terminamos la misión Me parece que hay que seguir Subir por ahí, ¿no? Quitarme una palanca Que no puedo activar Pero por aquí bajo Donde he peleado antes Bueno, aquí es por donde he subido Y no podía hacer nada Porque estaban cerradas Las puertas estas Están abiertas La sala ha abierto El Menda este Ah, claro A lo mejor con la palanca Esa que hemos visto No La palanca está aquí No es la otra habitación Bueno, no sé Vamos a salir a este hombre A ver Vale, se irá Va abriendo, eh Las puertas ¿Dónde nos llevará? A algún sitio De enemigos Es lo que veo Y bastantes además Ah, ese no A ese Me van a matar Vale Para pociones Un raro, me culo Vale, ya me han matado La persona ¿Queda alguno? Ah, vale Ya va, Cassandra Vamos Vale Vale, a ver A ver Esta puerta Se va a abrir Sí Y el Menda Ese estará Esperándome Por el otro lado Pero bueno Más pelea Venga 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 ¡No se movía! ¿Qué le pasa? Vale, están ya, ¿no? Voy a volver a buscar al tío ese No sé dónde se cojone me estoy metiendo Imagino que luego al final íbamos a llegar al mismo lado de todas formas, ¿eh? Siguiendolo yo o viendo por... Por debe de la gana a mí Vale, a ver... ¿Hemos venido por allí? ¿Hemos venido por aquí? Ya no sé por dónde venía Vale, esta puerta está cerrada, ¿no? Escombros delante Vale, voy a buscar al tío ese Antes de entrar aquí De todas formas, creo que vamos a llegar a... Aquí, a parar Pero bueno, vamos... A seguir bien el protocolo ¿Si lo encuentro ahora? Ya no sé ni... Vale, él está aquí, está aquí Vale, venga, va Ya, ya lo sigo todo el rato Venga, bueno, hombre Me hago un libro ahí que te pesa ¿El Quijote? Edición extendida ¿O qué? Bueno, vamos a coger esto, ya que estamos O un inventario Cuarenta y uno nada más... Ah, vale, voy a charlar Bueno, lo que yo me detenía Al final... Vamos a ir para acá... Bueno, bueno... Ya bueno, hombre... Ya me la cosqueletas, ahí lo llevo yo... Jajaja Bueno, ahora no sé si me abrirá esto Seguirá red, hacia las otras puertas que hay afuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá viene ya... Ah, pues voy a abrir esto Muy bien Ah, qué bueno... Gente, ¿no? No me abre esto para que le robe el dinero Jajaja Vale, muchas gracias, amigo ¿Ahora qué? Esto, déjame pasar Vale, parece que se queda aquí Este hombre O no Sigue para adelante Parece que su objetivo era traernos Esta puerta Bueno, bueno, vámonos Este que martillaco Lleva el tío loco Bueno, vamos a ver qué nos espera Vamos a cruzar estas puertas Más puertas Vamos a abrirlo todo Corra... Vale El well de sorrows Es fuerte Y tan frío Andraste, Guida ¿Cómo? Ahora sí me voy a curar, ¿vale? Están peleando Quiero a ellos muertos antes de que el maestro llegue ¡Caltorra Verethan! ¡Caltorra Verethan! ¡Caltorra Verethan! Los ejemplos que me han hecho Me he perdido Me he perdido Como cortesía ¡Viva ahora! O no ¡Para todo! Bueno, a ver... Decisiones ¡Caltorra Verethan! Dos ejemplos! como dios, para caminar el fado sin el ancor. Eso es lo que el Cuerpo de Soros dará a Corypheus. Ah, voy a preguntarle esto. Si eso es el caso, ¿por qué no Cuerpo de Cuerpo de Cuerpo? Lo llevaré como un jugo brimando para su uso. ¿No puedes ver? Sabía que tomaría el cero para ti, para romper su sabiduría y intentar derrotar a Corypheus. Pero aún no serías solo un niño, jugando con la espada. Corypheus lo hará como un maestro. Bueno, esta no se lo quiere beber ella, el pozo, o no beberse, o usarlo, o lo que sea, sino dárselo al malo. A ver, vamos a intentar convencerla. Bueno, va a ser posible, pero bueno. Cuando se pinmece de la cero, Cuerpo de 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 Cuerpo. He made so many promises and everyone alive. Then he discovered that. He was to give Tevinter a true leader. If Corypheus would misuse me, he'd misuse them too. I was blind. That's why you joined Corypheus. To see Tevinter rebuild. To see her reborn. Slaves allowed their true potential. Corruption exiled. Tevinter was the cradle of civilization. Imagine what her future could be. A crafter of wonders. Standing against the savage Qunari. A beacon for all. Recapital. No, I'm not going to destroy her. God. I'm not going to destroy her. I'm not going to destroy her. I'm not going to destroy her. No te va a matar Este no lo va a querer dar el pozo y esta se va a empeñar a que no lo de No va a tener que pelear con otra vez igual He escuchado sus palabras partidas, Inquisitor El Elf busca destruir el well de sorrows Así que el Sanctum es despoilado por último Habías destruido el well tú mismo, dado la oportunidad Para mantenerlo de tus dedos Mejor que se pierda que se le prestar A los novedores ¡Fuera! Dejaste a tu legado de la gente en las sombras Coripheus necesitaba Calpurnia para usar el well. Sin ella, no hay un vaso para aclararlo. Cuando salimos, enviará más fuerzas para asegurar este lugar. Eso también es verdad. Seguirían pasar su conocimiento a través de esto. Todo lo que somos, todo lo que sabíamos, estaría perdido por siempre. Es mejor que el conocimiento permanece en el well, nunca ha pasado. Quieres destruirlo. ¿Por qué? Ya has dado respeto a Mithal, y hay una verdadera en ti que no puedo confiar. ¿Es ese tu deseo? Para partar del Vía de Belasán lo mejor que puedas? Para luchar tu enemigo? Gracias si tú me la permites. No sin tu permiso. Uno no obtiene permiso. Uno obtiene el derecho. El Vía de Belasán puede ser demasiado fácil para una mortal de comprensión. Lleguen si debes. Pero lo que tú debes. Lleguen siempre a Mithal. ¿Bondas? A una diosa que no existe más si nunca lo hiciera. Bondas como somos. La decisión es tuya. Investigar. A ver, eso ya mira. ¿Es posible que este Mithal todavía exista? Nada es posible. Elven Legend dice que Mithal fue tritado por Fen'Harel y abandonado el beyond. Elven Legend es mal. No se puede perder la época de la Mithal. Elvenido a Mithal. Es que la Mithal? Elvenido a Mithal? Me lo diré. No se puede perder. No se puede perder. Si la Mithal de la Mithal. Esa es un descanso. Si esta es una de las ciudades. ¿Estás destruyendo el templo? ¿Y leones de la Mithal? ¿Por qué permanece? El Imperium se ha ido a grandes lengths para expulsar elven historia. Tú podrías ser el último que conoce la verdad. ¿Podrían los elves de tu país escuchar la verdad? ¿Podrían? ¿Podrían que lo que pudiera? Muy bien, Shumlin. Sí. Puede que solo Uthenara nos espera. El sueño de la eternidad nunca se despertara. Si suerte es tan agradable. ¿Te digo que nos ayude a enfrentarnos a este? No le voy a decir eso. Ya he hecho bastante. Lleva a saber los años que llevo aquí. Cerro en el templo este defendiendo esto. Para que hacerlo aquí tenemos. Venga. ¿Puedes salir de la puerta del templo? Justo así. Después de la bebida. No hay nada que mantenernos. Bueno, igual hemos perdido un aliado. No sé. No hay nada que mantenernos. No hay nada que hacer para Carypheus que el glas. No esperaba que el mundo se siente tan... tan... hungry. Vamos a hacer el combate, ¿vale? Vale, a ver, tened cuidado. Llevo una hora y pico, pero... no puedo cortar el vídeo así. A ver si pasa algo, termina. A mi ser bajo. Yo solo tengo el entrenamiento para hacer uso de esto. Déjame beber, Inquisitor. ¿Qué entrenamiento te hace tan cualificado? He estudiado la ley más vieja. He investigado en los misterios de los que solo podías sueñar. ¿Puedes sinceramente decirme si hay alguien mejor de suerte? Yo no soy mejor de suerte, y ni tú. Tengo la mejor oportunidad de hacer uso del bueno. Para todos. Déjame beber. ¿Qué es el precio? A ver... ¿De verdad lo quieres? ¿Estás seguro de que quieres esto, Morrigan? No sabemos lo que sucederá. No lo hacemos, y todavía debe ser hecho. Estoy listo. ¿Qué opinan los demás? Vamos a pedir consejo. Todo parece guloso. Dejame a Morrigan usarlo. Si ella quiere tanto. Muchas gracias. Si es realmente entre tú y ella. Entonces, déjame a ella tomar el riesgo. Nos ayudemos. Tienes tantas voces. Estarían en tu cabeza hablando sobre ti. No quieres. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pues quédatelo. Claro. Pero yo no tengo el poder. No va a tener ella. No sé si lo puedo usar o no. Bueno, tanto Cassandra como el mago no parece que les haya importado. Venga, va, sí. Solo quede ella, venga. Y Solás también lo ha probado. Creo que con lo que me ha dicho no lo tenía muy claro. Bueno, yo creo que... A ver. Se da la prueba, Doria da la prueba, Cassandra ha dado esa prueba. Pues no me ha dicho eso. Yo no he entendido eso. Bueno, Morrigan. Con los viejos tiempos te lo he dado, ¿eh? Ya, se ha sacado el agua. Yo... Estoy intacta. Hay mucho que seplar. Pero ahora podemos... Voy a tener que cortar el vídeo, eh, una hora y cuarto. Y esto parece que es un... Espejo, vamos a ir por el espejo, vamos derecho a nuestra fortaleza, vale, muy bien. Esperemos que él no pueda cruzar por el espejo. ¿Qué saque de? Parece que lo ha roto, eh. Lo que ha traído el orgullo, te iluminada, y eso es que he empezado a grabar la misión estando ya a medio, eh, la rica, esta misión. Bueno, vamos a ver que por cinco minutos más no pasa nada, vamos a ver qué pasa ahora. Y ya, corto, eh, que habrá algún diálogo o algo contará, digo yo. Y como creo que estamos llegando al final del juego, seguramente ya... Claro, yo lo grabé todo seguido, vale. Hasta que terminemos el juego. Vamos, no seguro, pero bueno, igual hago también algunas misiones secundarias, antes de continuar la principal. Mira, va, hay, las cargas están empezando. Morrigal. Bueno, yo me fío de ella, vale, como digo, de su personaje del primer Dragon Age, que a mí me gustó, y bueno, era un personaje un poco raro, jeje. Pero bueno, eh, la relación con él la mantuve bien en el primer juego con ella. También sale un personaje que creo que es como si fuera el protagonista del 2, el personaje que llevas tú en el 2, lo que pasa es que como tú editas el personaje, eh, bueno, claro, no se parecía nada al personaje que yo llevé, pero bueno, sé que es un amigo de Barry, claro, y es en realidad hace relación a eso, al personaje de Dragon Age 2. Parece no es controlable ese personaje, pero bueno, es un trocito importante en la historia. Está hecho. Está hecho. Por favor. Por favor. Si. A ver, va a venir aquí. A ver, va a venir aquí directamente a Skyhold. No necesariamente, pero no va a ser idle. ¿Y cómo podrías tener un tipo de insight into sus planes? El Vuelo de Soros ha mantenido muchas voces, y ahora hablan de mí de todos los años. Ellos mantienen la sabiduría, los secretos que no había pensado posible. Pero incluso ellos esperan lo que Corifias ha convertido. ¿Aria? ¿Shouldríamos que nos preocupara más que su army? Possiblemente. Lucho para ti, tiene una weakness. El dragón que se llama es no es realmente un demonio. Es un dragón en el que Corifias ha infecido un parte de su vida. Él no se ha convertido en la sabiduría para emular a los dios de la antigüedad. Esa sabiduría puede ser explotada. Matar al dragón. Y su habilidad de caer en otros cuerpos es disruptiva. Él puede ser slain. Ah, lo que hemos visto. Cuando ha explotado y se ha cambiado de... ha cogido otro cuerpo, ¿no? ¿Seguro? No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Voy a ver las defensas de Skyhold en el momento. Vale, pues voy a cortar ya. El vídeo más largo. Bueno, seguiré grabando. Por lo menos si sigo con la historia principal ya lo grabaré todo lo que queda de juego, ¿vale? Y nada, pues lo dejo aquí. Nos vemos el próximo día en otro vídeo. Venga, hasta otra.